Síguenos en Instagram, arroba Multiservicios Enríquez Otra oportunidad Claro, tú DJ Paulo, el Pauliño DJ Tommy Tim Yo sé que estás con él Y me causa dolor Pero te perdoné Porque te tengo amor Yo sé que has sido él Tu nueva dirección Pero tú sabes que Por ti yo siento amor Tengo ganas de humarte Una vez, otra vez Y volver a enamorarte Voy a, voy a, voy a Pablo Loco Y gracias a mi hermano Estamos arrancando para Canco de Romantista Multiservicio Enrique Cuántas veces en mis brazos No buscaste, si imploraste Y siempre hallaste amor Oye, es otra oportunidad Cándasela, cándasela Dime ahora que tu ausencia Me ha golpeado sin clemencia Cuando te vuelvo allá Si te la sabes, tú le cantas así, ¿eh? Yo sé que estás con él Yo sé que estás con él Yo sé que estás con él Y me causa dolor Pero te perdoné Porque te tengo amor Yo sé que has sido él Tu nueva dirección Que la escucha en dos, Panamá Yo sé que estás con él Vamos a cantarla Por ti yo siento amor Y tú le dices, ¿cómo qué? Tengo ganas de humarte Porque Una vez, otra vez Y volver a enamorarte Por mi divino Te quiero, ¿verdad? Tengo ganas de humarte Se reté Con más fuerza esta vez Para nunca más soltar más Romante está en bala, chicas Y un paulillo Si esto acabó ¿Y tú le dices, rique? Si no lo dices Si no lo hablas Baby, mira Y que yo me quedo Porque Si no lo dices Si no lo hablas Esto es una vaina Bien, verdad Bien, verdad Pueblo panameño Como un lobo Cuando está la luna Llena, llena Como aúlla el cielo Como un lobo Cuando está la luna ¿Cuándo la estás pasando bien, pa' ver? ¿Cuándo la estás pasando bien? ¿Qué le escuchaste? ¿Qué le escuchaste? Let's go Big boy Si no lo dices Si no lo hablas Quedó Hace de mi debilidad Tú no es nudo Me fuerzas Ey, Paulo Foco, loco Foco Por fin Ayúdame a continuar Esa es mi canción personal Si o no Tú le estás así ¿Cómo? De a la corre, papá De a la corre, Paulo RENGUE! Duda mucho que quieran pelear Contra este león Horas que va a atajar A los que el RENGUE no sepan respetar Los nuevos talentos que quiere DJ Paulo El Pauliño DJ Tommy Team Pero Virgis tienes tú para enseñar Pues si no es así Lo vas a lamentar Viene la mía maquinesia Puro maquinesia, puro maquinesia Yo Multiservicio Enrique Mi hermanito Joel de la Casa ¡Porque! Un bar para que la chica puede cantar Toda la chica Tú la dices así, ¿es cómo? Conversa de tristeza Y su alma Vamos compartiendo, miren Estamos compartiendo Vamos a pasar la chica De la chica, los caballeros ¡Vamos! Vienen los chotes para la tropa Vienen los chotes Vamos a cantar ¿De dónde viene Tomitín? ¿De dónde viene? Quiero escucharte, dice Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dice que tú... Esa es la canción que le cantaba a mi viejita ¿Cómo ya le decía Paula? ¿De qué quiero otra vez? Vengo a la casa de NECA Y ella está ¡Mamaneca! 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 Tienen a su viejita Siempre está en la presente Moda Poblillo De moda Poblillo ¿Se preguntaban por qué Tienen una canción Con el nombre de una chica Y una historia de amor Y esta la termine La phim Y voy a cantar Y esa chica Mamaneca Y ella es mi mamá ¡I love you mama neca! Y yo ¿Qué? ¡My people! Ponte la mano en el corazón, dile así de mamá te amo. Siempre llámala, siempre tenla tres veces en los go! ¡Uh! Vos querés una historia, te contaré una que ocurrió. No sabía esperar las noches y mañana. El puerto vacío, nunca llegaba. La brisa le encantó. ¡Vamos a recordar, pala, vamos a recordar! ¡Sí, señor! Hace muchos días no comía nada. Solía esperanza, noches y mañana. El puerto vacío, nunca llegaba. La brisa le encantó. Hace muchos días no comía nada. Y una tarde como a eso de las seis. Yo escucho un silbato y lo despertó. Pero un vato australiano ya pensó que vendrá su amor. Y una tarde como a eso de las seis. ¡Vamos a recordar que dice mi amiga Chantal de la casa! ¡Vamos a recordar que despertó! Y un marco australiano ya pensó que vendrá su amor. Ojos van a ver. Y oídos van a oír. ¡Oye! Y un marco australiano ya pensó que vendrá su amor. Y un marco australiano ya pensó que vendrá su amor. Santa. Mi hermanito, mi compa, oùarea Valor el chocé dice auดpot Ray Grettman! Ellas, ocho, 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 ocho! Uf, embrace, fermio, exhalé! Que yo me bache de tu vida. Síguenos en Instagram. Arroba Multiservicios Enríquez. Ese, mi compa, seis meses en la casa. Guapi, José Jiménez. Míndele al juez. Guapi. Juan Carlos Dostali. Juan Carlos Dostali. Ese, Mayra. Ese, Mayra. Ese, Mayra. Vamos a cantar, Panamá, dice. No puedo creerlo. ¿Qué cosa? Esto es un sueño. Díjala, corre. Vamos a cantar lo que se la saben. ¿Quién fue, pa' ver? ¿Quién fue? Tú fuiste mi unicono. Ese, Mayra. Tú fuiste mi unicono de mis sueños. Y es que te quiero, es que te quiero. Y no te dejo. Puro sentimiento. Pura cantadera. Tú la quieres a ella. Él te quiere a él, ¿verdad? Y es que te quiero. Y viene más. ¡Yo, Paulos! Mi socia favorita. ¿Qué dice mi socia? ¡Sara la socia! Mi amiga, Yaki, Yaki. Y mi hermanito, Full League en la casa. ¡Guapi, Raúl, Raúl! ¡Guapi, Raúl, Raúl! Adiós, mamá, rezaré por ti. A ti te perdono, aunque no te... Quiero mandar un abrazo, mi compa, mi hermano. O Pierre Martín, el bambán. ¡Guapi! 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 Dime hasta cuándo... ¡Guapi! ¡Fulo! ¡Hey, Catherine! ¿No te creían de cosas que dicen por ahí? Ah, es que tienes... ¡No te creían, no te creían yo! ¿O te sientes culpable? Yo no te he preguntado. ¡Ese es el fullo! ¡Guapi, Ricky! ¡Ricky ya fue! ¿Qué es mi... Mi hermanita, el fariseo. ¡Emini de... Tú sabes que yo te quiero. ¡Longumi! ¡Guapi Roberto! ¡Ok! ¡Ese es nica! Dime hasta cuándo tendré que llorar. Dime hasta cuándo tendré que sufrir de tus mentiras. Mi hermanito, dí a Naní en la casa. ¿Qué dice Naní? ¿Qué dice la tropa? Dime hasta cuándo tendré que llorar. Dime hasta cuándo tendré que... ¡Longi campeón en la casa! ...y tus mentiras y tus enganos, baby. Sabes que te quiero. Que eres tú la chica que en mi vida yo siempre he anhelado. Es que se lo hace también. Miente la Malvina. Es que se lo hace también acá. Que pase lo que pase. Yo siempre estaré a tu lado. ¡Gózatela, gózatela! Que eres tú la chica que en mi vida yo siempre he anhelado. ¡Cinco cero siete! Que pase lo que pase. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y qué me dices? ¡Guapi, rorro, guapi! Tengo un trance con la chica. ¡Vamos para encima, polilla! ¡Vamos para encima! Pues la que cobraba era mi amiga la Maite. Y todo me lo dijo, ¿ves? Y yo sé que eso sucedió. Dejó a ti la fragancia como la... ¡Atención a la media, la regonano! ¡Tiama, tiama! ¡Román, bien, soy! ¡Multiservicios, rica, patrocinada, oficina! La mujer de mi amigo... Síguenos en Instagram. Arroba Multiservicios Enriquez. La embrague de cariño, sé que yo pequé. La mujer de mi amigo es mi secretaria. Es tan grande el dolor, pues tuve que amarla. Me cuenta su problema y yo abusé. La embrague de cariño, sé que yo pequé. Al verla llorar... ¡Ese es mi combo Vicente, el truqui! ¡Jombie Vicente! ¡Dale volumen a la mula, hermanito! Luego le pregunté si en verdad te la engaña, como es que lo sabe usted. Llega horas tarde si no me quiere hablar... ¡Y hermanito, mi combo, el DJ Gino! ¡Alberta Roa, Guap y Gino! ¡Y un papelito con el nombre Maribel! ¡Me dijo que es su prima que vive en Patioquilio! ¡Y recordado! ¡Guap y compadre! ¡El Roa, Roa! La promesa que hicimos tú y yo... ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? Todo esto sería para siempre... Que nuestro amor se haría más fuerte... Y que nadie podría destruirlo... ¡Es que sabías que vivía por ti! ¡Hermano DJ Kirby, Guap y Kirby! ¡Y sabías que moría por ti! ¡Y nunca si yo lo hiciera por ti! ¡¿Cómo tú le dices?! ¡¿Cómo tú le dices?! ¡Y ahora te va! ¡Baby! ¡Y es que me muero si tú no estás! ¡Así mismo! ¡Y es que me ahogo en soledad! 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 Mi hermanito el chombo, guapi chombo Chombo legal hoy Hoy tu tiempo volverás a recordar Y así amiga mía lo esperabas Él miró tu cara, pero no tu corazón Y te di y recibí un trago amargo Ándase la peli con Macuña, guapi Macuña Dándole una posibilidad a llamar Exígele que no te toque porque yo no lo amo ¡Puro viva que la canta el loco! ¡Quien da los controles! DJ Paulo, el paulino ¿Con quién más? DJ Tommy Tim Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Sígele que no te toque porque yo no lo amo ¡Vamos a ganar, dice! Confésale que te da asco que se acuesta en tu cama ¡Voy bien! Tienes que decirle que hay otro en tu alma Y tú le dices así, ¿eh? Y ahora en tu vida ¿Quién existe? Existo yo DJ Tommy Tim ¡Está loco! No, 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 no International Group No puedes ser mami que este más que soy ¡Tommy Riggs! ¡Anda la chica, cántenlo! Mañana Tendré que olvidar ¿Qué cosa? Que fuiste mía ¡Por qué! Solo mía, solo mía, solo mía ya Mañana Mi hermanito, mi compa, el día de Javier ¡Guapi, Javier! ¡Guapi, DJ! Y fuiste mía Solo mía, solo mía, solo mía ya En mi alma hay un lugar amor Que a mí yo soy como el mar azul Mi hermanito, mi compa, el burbu ¡Guapi, burbu! ¿Quién es tú? Para mostrar ¡Burbú a la casa! ¡Dale a la bolsa, hermanito! ¡Dale, volumen! ¡Guapi! El tiempo se va Lentamente yo Tengo que luchar Con la intensidad Para sobrevivir Dime que hice mal Para sobrevivir Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Me tiene al borde De un profundo abismo Me quiero morir Sin ti Mi hermanito, mi compa, Joel Multiservicios Enrique Patrocinador Oficial Lo mejorcito en decoraciones Para tu casa Es lo mismo Si tú no sigues la página Vete Arroba Multiservicios Enrique Y va a ver la belleza Que Multiservicios hace Por tu casa Por tu decoración Aquí en Panamá Soy Tres Y un día lloré ¿Vos manda la cantana Pa' la chica, pa' los caballeros ¿Cómo no? Porque te fuiste Yo Sufría a morir Por ti Pagaba en el mundo Te esperaba aquí Ahora no me pidas Que perdones ¿Qué dice mi compa? Mi mordilla Guapín Amir Da la volumen La 4 Amir Mi compa, el chavaludo Guapín Chavalo Hoy en la que viene Pueblo Panameño ¿Tú sabes Que me enamoré de ella? DJ Paulo El Pauliño DJ Tommy Team ¿Dónde están los que están enamorados? Pa' ver con las manos arriba ¿Y cuánto han sufrido Por un amor, hermanos en el aire? Pa' ver con las manos arriba Que yo no sé Que me pasaba aspirante Que me enamoré de tu mujer Al verlo mucho Que ya sufrí Da la volumen El Phantom Neo El Phantom Neo La tanquilla mundial ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, chica! ¡Vamos a cantar! Y tú le dices ¿Cómo que? ¡Como que yo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! No es tan fácil Sin decir que me voy, porque mi corazón aún te ama. En la canción tú la cantas, y levantas tu mano derecha así, de un lado para el otro mami, eso. Puro sentimiento, son recuerdos, ¿verdad? ¡Porque! No, 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 no encontrarás, ningún otro que te ame más, de lo que yo te supe amar, no, no, no. ¿Dónde está la chica soltera para ver con las manos arriba? ¡Toda la solterita con las manos arriba! Porque yo sí te supe amar. ¿Dónde está la chica que hace lo que le dan las calles? Porque tú te encontrarás, otro DJ como yo, Que te quiera y te comprenda, a tu lado amanezca. ¡Vuelo! ¡Vamos a cantar lo que se la sabe en Pueblo Maromeño! ¡Tú le dices así! ¡Como! ¡Oye! Dime si encontrarás otro hombre como yo, que te quiera y te comprenda, a tu lado amanezca, diciéndote cosas bellas, tratándote como reina, dime si encontraste. ¡Lo que se la sabe me acompañan a cantar Pueblo Maromeño! ¡Tengo que aceptar la realidad! Si ya es que no me quieres, no me quieres, yo no era lo que buscaba. Ya se acabó la miel del panal. ¡Tengo que aceptar la realidad! ¡El mit de la buena romántica del 2020! Porque no me quieres, no me quieres. ¡Multiservicio Enrique! Síguenos en Instagram. Arroba Multiservicios Enriquez. Mi hermanito, mi compa, Joel. Patrocinar oficial. Vamos a cantar Pueblo Maromeño. Mucho lo mismo cansa para que él sepa. ¡Cándasela, perrito! ¡Mi compa, el perrito! ¡El mit de la buena romántica del 2020! Enriquez en ti no te puede olvidar Aunque la soledad Me acompaña, suelo recordar Aquel beso de ayer ¡Ese mi hermanito Guambe en la casa! ¡Guapi, Guambe! ¡No fue solo otra ilusión! ¡Y respetuoso Mami! Representando a la City Enroitro, enroito otro ¡La FAMILY! ¡La FAMILY! ¡Suena, Zara Joel! ¡Suena, Zara Joel! ¡Suena, Zara Joel! Porque tuvo que pasarme a mí ¡Mentira, Mami, mentira! Es un amor prohibido Que no puedo tener ¡Oh, no! ¡Dime qué haré! ¡Viene la parte de la cantada de la ciudad! ¡Viene la parte de la ! ¡Viene la parte de la güç! ¡Ja! Quiero decirte Que yo me marcho No sé, no sé a dónde Bueno, vete pues Quiero irme lejos Irme muy lejos de ti ¡Es locura, loco! ¡Consentimiento para ti, mami! ¡Adivina! En este momento no quiero ver a la chica llorando ¿Dónde están las chicas que nos matan por un amor? Para ver con las manos arriba ¿Dónde están las chicas que hacen lo que le da la gana Con las manos arriba ¿Cuántas tienen la llave en su casa y llegan a la hora que le da la gana? A nadie estorbo Cierra la puerta ¿Y dónde están las que traban por lo suyo? ¡Por qué! Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir Mi copa mini de la cosa Para olvidarme de tus besos ¡Miguelta de princesa de goles! ¡Por qué! ¡Por qué! Oh, oh, oh Te voy a extrañar Aunque desde el cielo ¡Guapina Eduardo Javier! ¡Guapina Eduardo! Romperé a llorar Pero es lo único que podré hacer Cuando te desmogé Me partirás el alma Pero aguantar Está la chica gozando Está la chica cantando, Panamá Y tú le dices como qué ¿Qué? ¡Guapina Eduardo Javier! ¡Guapina Eduardo Javier! Para olvidarme de tus besos ¿Cuántas queremos? ¿Cuántas queremos? Orbitional Romantia Style Multiservicio Enrique Así mismo DJ Vamos a cantar Vamos a cantar chica Dice Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó Tu danza en tu cuerpo Me diste nuevo ¡Ese es mi chiche abelí! ¡Oy, crey! Con calor Tú sabes que a mí me gustó Tu danza en tu cuerpo Me diste nuevo al ego ¡Dala, corre! ¡Dala, corre! ¡Dice! Déjame probar un poco ¿Qué cosa? De tu alegre corazón Porque el mío está triste De tanta traición Mi copa al poste ¡Guapin Punter! ¡Guapin Punter! ¡Guapin Punter! ¡Guapin Ivancito! vamos a cantar lo que se la sabe y tú le cantas y como dice y que lo sueltan a la calle y que no debo nada voy a apoyarlo mi hermanito no sueltan a la calle a que ahora no debo nada a nadie a que ahora cualquiera se enamora el perrito unida a mi hermano que el perrito está sonando durísimo en la casa un abrazo hermanito mi alma quiere estar quiero ser el dueño de tu corazón y siempre yo te voy a amar ¿Quién es el patrocinador oficial, Domitín? ¿Quién es el patrocinador oficial? Síguenos en Instagram arroba multiservicios Enríquez ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! Brindame tus besos, también tu calor para que sientas todas las noches el calor de mi pasión por ti La tropa, producción Ortega de la casa que hice mi coma el día de sus mi gente de queso, papa, nada más guapo, pipa porque no quisiera vivir el día que me viste, yo el día en que te vi supiste que era tuyo, supiste que ¿Qué dice Lenny? ¿Qué dice Lenny? Quiero sentir tu calor Mierda de Tierra Negra en la casa, San Miguelito Esta noche junto a ti, baby mi alma quiere estar quiero ser el dueño de tu corazón y siempre yo te voy a amar te haré el amor de una forma especial te irás de este mundo hoy sin soñar pues lo que sentirás ¿Qué dicen los bandidos? Es real es la condina ¿Qué dicen las bandidas? corazón enlazado a tu piel y yo dentro de tu ser hoy te haré el amor Guapi, diga el carlito, guapi hoy te haré el amor Este es Mr. Sang nuevamente cantándole el amor que siempre estará en su mente y aunque estés ausente en mi corazón siempre estarás latente Métele flow Métele flow, dice ay, ay, ay y yo no puedo estar sin ti más wow, 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 wow ay, ay, ay ya no puedo estar sin ti ey, yal, ey, yal ay, ay, ay y yo no puedo estar sin ti más oye la que viene yala ay, 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 ay oye la que viene yala ay, ay, ay ay, ay porque la que viene yala estas palabras van dedicadas son las chicas que un día le gritas ni la voy a animar pa' que la cante ni la voy a animar pa' que la cante pueblo manabeño antes de ser tu amante Fue amigo, que curó las heridas de tu alma Y te enseño que siempre hay esperanza Desde quien tú llegaste llorando Porque él ya no te quería tanto Me hablaste de tus malos brazos Y después me lo hiciste en tu corazón Repare el corazón y tu alma Y después tú me echaste esa raba Como un barco que vea la deriva Como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa Esa noche nunca se me olvida ¡Ese la pelucha! ¡Ese la pelucha! ¡Ese la pelucha! Y después de tus enemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste si te quería tanto? ¿Cómo te atreviste? ¡Ese mi compa! ¡DJ Fandama, Panamá, Guapo y Fandama! ¡Bien! La amo, la amo, la amo Es casualidad tal vez ¡En cosa! Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere ¡Ya, ya, ya! ¡Foco! ¡Foco! ¡Vamos a cantar lo que se la sabe Pueblo panameño! Quiero escuchar a la chica en especial ¡Vamos a cantar lo que se la sabe! ¡Multiservicio Enrique! ¡Vamos a cantar lo que se la sabe! ¡Oye! ¡Multiservicio Enrique! ¡Patrocinador Oficio! ¡Porque! ¿Y mi corazón qué, pa' ver? ¡Tú la cándeles así, eh! ¡Tú la cándeles así, eh! Quisiera decir que adentro de mí hay un incendio me siento infeliz porque no te tengo de irme y veo que no puedo porque solo de pensar en ti tengo que llorar que llorar Comercial Time pa' que sepa pobre Amor Amor No me castig síguenos en Instagram arroba multiservicios Enrique lo más duro lo más duro en el área ahora mismo, papá para decorar tu casa ¡Sí, señor! ¿Por qué? 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 ¡Disfruten la tanga multiservicio multiservicio Enrique síguenos en Instagram arroba arroba multiservicios Enrique patrocinador oficial ¿Qué crees? Si ya tienes otro hombre Oye la que viene, Joel ¿Cuándo se acuerda del sin nombre? ¿Cuándo se acuerda del sin nombre? ¿Disfruten? Lo que hiciste tú Fue algo sin nombre ¡Hola! Fue algo sin nombre Fue algo sin nombre Fue algo sin nombre Fue algo sin nombre ¡Ya no sé ni quién soy yo! Mi hermanito, mi copa ¡Leonel de la Rosa! ¡Ese era lo tiempo de la técnica Gatón Farodo! ¡Leonel! ¡Voy en que tengo que amar! ¿A quién no te amas? Siempre tengo que ir a la vez Chambón, le da like, guapi, chambón Hoy te lo amas ¿A quién no me amas? Siempre tengo que ir a la vez Guapi, yo es listo, guapi Yo te hiciste tú Fue algo sin nombre Ya no sé quién soy yo Por la razón de tu traición Lo hiciste tú Y eso ahora viene al yuki A la pri A la chica gozando pueblo panameño Pura traición Todo, todo este amor Que de repente se esfumó ¿Qué dice mi compa? ¿A quién no te amas? Por mí, ¿a dónde estás? Dímelo, baby Si te fuiste como ladrona No me analizaste el día ni la hora De mi corazón lo tenías de alfombra Y de tanto pisarlo Descobre como yo Lo que hiciste tú Fue algo sin nombre Ya no sé ni quién soy yo Con la razón de tu traición No me analizaste el día ni la hora No me analizaste el día ni la hora Fue algo sin nombre Yeah Tú andabas tú DJ Paulo El Pauliño Ah, 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 amor DJ Tommy Teal Ya, por favor Me dices que sí Ahora me dices que no Yo no comprendo Muñeca que hay en tu corazón Tan solo una respuesta Te pido por favor Estar junto a ti Es mi cariño Y todo mi amor Ese miente el área este Miente de Chepo en la casa Fuera de mi vida Te vas, te vas, te vas Fuera de mi vida Dale volumen al busito por dentro Dale volumen al busito, Buster El busito a la vaina por dentro ¿Cómo le dicen el Bajaque? ¿El Bajaque, Buster? ¿Cómo le dicen el Bajaque? 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 Entiende que tú misma te haces dar ¿Cómo le dicen el Bajaque? Dime que me aleje de tu lado Yo he sido fiel y he nacido para amarte Mi combo Oseimene Guapico Oseimene Te guía a mí Yo me iré No se juega con el corazón De un one love No, 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 no Mi hermanito, mi compa El fantameo La tanquella mundial A la volumen fontos Qué dichoso es él Que te tiene en sus brazos Qué dichoso es él Vamos a compartir Estamos seguiendo compartiendo Con lo que está Gonzalo Comparto, comparto Tengo Oye Yo sé que esta canción A muchos le trae recuerdos A los que le trae recuerdos Me levanto la mano derecha Y la canta, sigue Tengo Ganas de verte Siento Una extraña sensación Y pienso Volver a conocerte Guaping Animolores Guaping Ha pasado el tiempo Y se me ¡Quieto Joel! ¡Quieto Joel! ¡Oye! Mi corazón Mi corazón No me siento confundido Y triste Sin su amor Pequeño corazón Damos una explicación Porque duele tanto el amor La gente lo está esperando Romantizoy Patrocinador oficial Multiservicio Enrique Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enrique Y lo pueden contatar Y lo pueden contatar Al 6-7-29 70-50 Papa Lo número uno En decoración En Panamá Te sigo soñando ¿Cuándo sigue esperando ese gran amor? ¿Cuándo lo sigue esperando? ¿Van a la cena? ¿Van a la cena? Diz así La pocha 507 ¿C Y lo pide ¿Van a la cena? ¿Van a la cena? ¿Van? La cena ¿Van a la cena? ¿Van a la cena? ¡Amico! ¡Una clave! DJ Juan de Sigo 07 Miente la delicia, la chompa Pity One Miente la delicia, la chompa Pity One ¡Acaso! ¡Vamos a cantar, panamá! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a irse al bailar! ¡Vamos a irse al bailar! Y he visto otras mujeres Que dicen que me quieren Más al final Pienso en ti ¡Ahora! Busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Nunca te olvidaré ¡Oye la que viene, Bloxy Galbastrón! ¡Oye la que viene! ¡Oye la que viene, Bloxy! Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer ¡Una! ¡Cántasela, Bloxy! Todo lo que tiene es su gran amor Todo lo que tiene es su esposa ¡Y cómo olvidar Y cómo dice Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí ¡Esa es la prima aurora! ¡Mi coma, DJ Pollo! ¡Sigo, solo siete, la tropa! ¡Di, Roberto, metíguay! ¡Esa es la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso de una calle a chica ¿Quién te lo controle? ¿Quién te lo controle? DJ Paulo El Pauliño ¿Con quién más? DJ Tommy Tim Recordando tiempo de tiempo Conocer, conocedores, papas Hermanito, mi compas El Chombo Oscar ¡Qué locura! Voy a quitar la vida Y mami yo no puedo vivir sin ti Eso más pasa en los hombres Voy a quitar la vida Y las mujeres poco pasa esto Y que la gente se quita La yale se quita la vida por un hombre ¡Mentira! Está llorando ¡Soy tres! Oye, no come, ni duerme Te encuentras aquí Mierdes entre la casa ¡No hice mi copa! ¡El DJ Cobra! Fokin' pelá de la vela Toco en esa fokin' pelá de la vela Llorando por la fokin' pelá ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? ¡Cuándo se la sabe! ¡Cuándo se la sabe! ¡Cociendo por la fokin' pelá de la vela ¡Mami yo no puedo vivir sin ti! ¡Ese es mi amiga la morenaza! ¡El sobrino Ita! ¡Dale volumen y vos! ¡Oye! Me voy a quitar la vida Y mami yo no puedo vivir sin ti ¡Señores, señoras, atención para que viene! ¡Román G.Soy! ¡Patrocina a un oficial! ¡Multiservicio Enrique! ¡Oye! ¡Mi amor, regresa pronto! ¡Sigidai, dai, 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 dai! ¡Sigidai, dai, dai! ¡Yo no vi! ¡Yo no vi la segunda, sí se la sabe! ¡Pueblo panameño! ¡Oh, mi amor, regresa pronto! ¡Cómo! ¡Mi amor, sin ti no soy nada, nada! ¡Oh, mi amor! ¡Yo no fui tan corto, pero qué esperaba yo! ¡Dale volumen, perrito! ¡Dale volumen! ¡Si tú me quieres, tú me quieres, por favor, mi amor, ya no me quieras ¡Ya no me quieras! ¡Y a mí lo que me desespera! ¡Que tú me trates sin amor! ¡Viva el Rodri, guapi! ¡Lo que no me gusta de ti! ¡Ey, Sanger y Cole! ¡Guapi! ¡A mí me digas! ¡Espero que tú a mí me quieras! ¡Y no juegues con mi corazón! ¡Te amaré por siempre! ¡Y voy a verte aunque digas que te va! DJ Paulo, el Pauliño ¡Dale presente! DJ Tommy Team ¡Que tú no quieres estar! ¡Ándasela, cántasela, cántasela! ¡No sé cuál es la razón, cuál es la cual quieres subir! ¡Pero me lo imagino y te lo voy a decir! ¡No, no, ni se ve con la calle! ¡Nos vamos a recorrer los tiempos del tiempo, Panamá! ¡Golje! ¡Te he fallado muchas veces! ¡Golje! ¡Golje! ¡No es que tú a Dios! ¡Fuera! ¡Enricura canta! ¡Cuánto han fallado! ¡Cuánto han fallado en esa relación! ¡Te he fallado muchas veces! ¡Oh, Moclanta! ¡No merezco tu adiós! ¡Y en la semana viene que tú lo puedes cargar en Producción Ortega! ¡Y yo te doy la... ¡Y en Queso para Panamá en YouTube! ¡Oh, Moclanta! ¡No puede seguir en las redes sociales como arroba10poblo03, rayitao al Pobliño y arroba DJ Tommy Tee! ¡Oye! ¡Perdóname! 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 ¡Guapi Tite Dalgües! ¡Guapi! ¡Síguenos en Instagram! Arroba Multiservicios Enríquez ¡Y en la que viene! ¡Guapi Tite Dalgües! ¡Guapi Tite Dalgües! ¡Uno tiempo de la profesional Kike! Si tú vas en este momento en tu auto, dale volumen Te encuentras en tu casa, dale volumen Si está en el party, dale volumen ¡Moclanta! ¡Moclanta! ¡Guapi Roberto y yo! ¡Qué dice Eliezer! Oye, a la que viene soy Jenny Oye, a la que viene soy Jenny Tú le dices así, tú le cantas, Panamá, dice Quisiera abrazarte Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Arroba Tietepa que la chica cante Los caballeros también como nos canta, nos canta, nos canta, nos canta, nos canta, no ¡Volví! 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 Voy a hablar con el profesor Amiente Don Bo con Acacia, amiente La Acacia, amiente Brisa del Gol De ponerme a tu lado, se rompió el toro ¡Volví! 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 V ¡Volví! ¡Párala ahí, Paulillo! ¡Párala ahí, párala ahí! En este momento, todo lo que la están pasando bien, me levanto las manos arriba. Todas las chicas, todas las chicas, en especial las chicas. ¿Cuántas han sufrido por un amor para ver con las manos arriba? Todas las chicas que han sufrido por un amor. ¿Dónde están las chicas que creen en el amor para ver con las manos arriba? Señoras y señores, ¿cuánto le dan gracias a Dios por un día más de vida? Baby, es imposible avanzar, es imposible seguir, si no estás aquí. Es imposible guiar, no puedo estar sin ti. Voy a hablar para el atlante. Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así. Regresa por favor otra vez, mi cuerpo ya no sabe qué hacer, mi cama te extraña demasiado. ¡Muy bien! ¡Te da la correa, Paulinho! ¡Te da la correa! ¡Tú la dices así, ven! Baby, baby, yo te amo. ¡Muy grande! Baby, baby, yo te amo. ¡Qué locura! Mami, te quiero mirar a acariciar, solamente te quiero besar. Y si tú no quieres, lo voy a intentar. René, te quiere sola. ¡Sí o no, Roberto John! ¡Sí o no! ¡100% panameño! ¡Porque! ¡Quierta los controles! ¡Quierta los controles! DJ Paulo, el Paulinho. ¿Con quién más? ¿Con quién más? DJ Tommy Tim. ¡La lealtad! ¡El DJ de la lealtad! ¡Porque! 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 ¡Que no le cumples! ¡Dale tu bebé! ¡Dale tu amor y te te invitan más! ¡Métele otro ahí, Paulo! ¡Métele otro ahí, loco! ¡Pero! 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 ¡Basta de violencia! ¡Hasta cuándo la violencia en mi país! ¡Basta de violencia! ¡La violencia no vende, papá! ¡La violencia no vende! ¡Dale, Paulo! ¡Dale, Paulo! ¡De volver pa' estos olillas cortadas! ¡Ahora estás grande y eres un barú! ¡Pero a tu anel es el gris de un marú! ¡Esto chiquito aprendiz con matar! ¡Guapín, Edward! ¡Guapín! ¡Qué hice de llana! ¡Qué hice de allí! ¡Eres un barú! ¡Aún ando allí! ¡Oye! ¡Ese es el marú! ¡Es que no fue nomás! ¡No me lo va a aguantar! ¡Me duele ver cómo un niño se extermina! ¡Es que tienen que ver! ¡Tienen que comprender! ¡Que la vida no es fácil para aquel que solo sabe sufrir! ¡Quién no sabe cuándo la están pasando bien, papá, con las manos arriba! ¡La gente que está disfrutando de buena música, pueblo maromeño! ¡Oye! 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 Desde chiquito aprendiz con matar! ¡Y a volver pasos solías cortara! ¡A la gente que tiene su barú! ¡Pero a traerles seguís siendo un matón! ¡Ey! Desde chiquito aprendiz con matar! ¡Oye la que viene la cuarenta y! ¡Oye! ¡Oye la que viene cuarenta y! ¡Oye! ¡Viva! ¡Oye la que viene la cuarenta y! La ruta ideal A mí me puede pasar Que tenga que llorar Y me pague igual Y volando se marchó ¡Mi compa Oscar Núñez! ¡Oye! ¡Oye! Y soy niño Lo que dejó ¡Vamos a cantar chica! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Y cómo me pudo pasar! ¡Dímelo Cafu que eso va! ¡Pero hay algo que quiero decirte Cafu! ¡Por eso te voy a explicar! ¡Ella! ¡Ella! ¡Por eso te voy a explicar! ¡Ahora cómo llora solo porque no te tiene! ¡Ella! ¡Cómo le deía! ¡Ahora me da pena su mirada triste y fría! ¡Ella! Quiero que se va para la maceta te gusta el lechón con la que viene! ¡Y su cara se maquilla! ¡A todo lo que la están pasando bien! ¡Ahora! ¡Ahora llora! ¡Ahora llora porque no te tiene a ti! ¡Tanto llorar no arreglar! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Arreglar! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na! ¡Na-na-na-na-na-na! No tenemos nada que hablar Ya me cansé de suerte ¡Guapis, Dani, tú vas! ¡Guapis, David! ¡La está viviendo, Dani, ¿verdad? ¡La relación te hizo meter! ¡Oh, Dios! ¡Dado todo tu amor al olvido! ¡Y tiene todo tu corazón partido! ¡Y volando se marchó! ¡Y hermanito, mi compañero es la tropa multiservicio Enrique! ¡Patrocinado, oficial! ¡Y yo te dejo! ¡Almirante! ¡Oh, mom! ¡Que no muera romantizado! ¡Que no muera loco! ¡Porque! Por decirte, capo, por eso te voy a explicar Ella, ella, la que no te quiere Ahora como llora solo porque no te quiere ¡Ese día, Yankee! ¡Ella, cómo se reía! ¡Guapis, Yankee! ¡La pena su mirada se tendría! ¡Qué triste es terminar! ¡Mentira! ¡Qué triste es aceptar! ¡Está loco! ¡Qué triste es la verdad! ¡Pero es la realidad! Yo te entregué toda mi vida ¡Sí! Todo era luz y fantasía ¡Sí! Tú disfrutabas mis caricias ¡Sí! Cada mañana no se iría ¡Sí! Dime si te negué mi amor ¡No! ¿Alguna entrega a la pasión? ¡No! Si lastimé tu corazón ¡No! ¿Mi cuerpo un día te falló? ¡No! Entonces, ¿cómo me dices que fallé? ¡No! Dame la cara que te preguntaré ¿Y cuántas veces? ¿Y cuántas veces te tuve entre mis brazos Y me dijiste esto? ¡Hoy no! ¿Y cuántas veces me eres ahogado solo? ¡El locuro! Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Aquí estamos tú y yo ¿Cómo estamos, pa' ver? ¿Cómo estamos? Con los labios hinchados ¿Están locos? ¡Coye! Aquí estamos tú y yo ¡No se vayan a cortar la avena, chicas! ¡En el papá de suelo! Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor ¡Guamiño Simón! ¡Dice! Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me duele a ti ¡Dice la tropa del team! ¡Good girl! ¡No! No, no, no Vivo sin ti No ¡Hey! Si a mí, mami Escucha, baby Solo en pensarlo Sin que No morir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Por ese hombre No me deje ahora Quiero que sepas hermanito que te quiero mucho Donde te encuentres hermano mío Lo aprecio, lo quiero pa' que sepan a más loco ¡Muoclasa! ¡Vamos más encima Paulinho! Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis trajetas Si tú te marchas a soñar Marchas a soñar Recuerda La manzana va a que hablar Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis trajetas Guara, guara y romperas a llorar Y a tu almohada en mí tú querrás transformar En real, tú me vas a decir a mí Que tú nunca querías ser una demensa Como una chica ¿Quién, yo? ¿Tú no te imaginas las poncheras que han pasado por mi mente? ¡Tú le dices así, léjate! ¿Cómo? Quiero estar con veinte, treinta chicas Si es posible mil Quiero estar con veinte, treinta chicas Si es posible mil En una noche Haciendo el amor ¿Y si tengo que morir después? ¿Cómo va a morir? Moriré feliz ¡Por qué! Quiero estar con veinte, treinta chicas Si es posible mil Babys, sexys Todas para mí En una noche Haciendo el amor Y si tengo que morir después ¿Qué dicen los sanos? ¿Qué dicen los sanos? ¿Dónde están las chicas? Se promueven ternura Cuando yo la veo Crece mi musculatura Gracias, papi ¿Qué tal tanda? La puedes cargar En producción Ortega Hasta la fraca Y en queso, papá, no más Yo te di mi vida Y mi amor Que entregué toda mi alma Hoy me olvidaré de tu amor Mi hermanito, mi compa El DJ negro, guapo y negro No puedo perdonar tu canción Digo, no, 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 no Yo te di mi vida Y mi amor Que entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él Que más oquí ¡Uno batida en los gols! Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo llorando ¡Inflito estoy! ¡Lopica Piero! ¡Un pie! ¡Un pie! Cuando una be viajera Fue su amor ¡Dale volumen, Fonda! ¡Dale volumen! ¿Qué dice la taquilla mundial En la casa? ¡Uno batida en los gols! ¡El fantomeo! ¡Mi hermanito! ¡Un vacío a ti! ¡Un vacío a ti! ¡Un nido de nuestro y yo te voy! Ahora el nido quiere regresar ¡Señora y señora patrocinador oficial De este gran Mistake! ¡Era no hay nada que vulgar! ¡Multiservicio Enrique! Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enrique Mejor es que no vuelvas Porque enruina todo aquello encontrarás A de viajera Dime quién vienes a buscar Porque enruina encontrarás ¡Ese es mi compa el DJ Gato El Cos! ¡Guapín Gato! Ahora de cero Me toca empezar Seguía por ahí Esto es una plena viaje Ya para mi compa ¡Daniel Sir DJ! ¡Oye! ¡No llegaste a con... ¡Dale volumen, Daniel! ¡Dale volumen a la R4! ¡Oye! ¡No llegaste! Aquella noche se durmió Y no ha amanecido en su alma ¿Cuándo la siga pasando bien? ¿Cuándo la están pasando bien Pueblo Panameño? ¡Vendido! Oye! Tommy Ril La voz Solo en esta celda Pararapapara Hay muchos sentimientos Pero tengo que seguir laburando ¡Loto! ¡Si o no! ¡Si o no! Solo en esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy Tal vez Mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Solo Oye la que viene Montaíza Moulo Tienes que pegarle Ahí mismo Moulo La mastigua en la casa Los golos Escribe su nombre En el pizarro Y lo cerré La gente trae gratos recuerdos Escríbele su nombre en el cuaderno Escribe su nombre Y en el pizarro No go Esta canción se baila con la mano De Chaguerra Los 100% manomeños Y con la mano Arriba arriba La mano La mano No 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 En el pizarro Y lo encerré En mi hermoso corazón DJ Paulo El Pauliño DJ Tommy Team Esa es mi amiga La DJ Ali Súbanle el volumen Súbanle el volumen Si tú ves que está al frente Y no se quiere mover Suena de la corneta Patrocina un oficial Multiservicio Enrique Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enrique Que hice meca camarera Guapimeto Síguelo por el amable Pauliño Porque Baby Déjame oírte Mami Y necesito escucharte La voz Porque No puedes el teléfono Mi hermanito Mi compa El mismo Roni Chau Guapimeto Guapimeto Suena Vamos a cantarle a la chica Vamos a cantarle La esperanza Va rumbo Hacia el sol Y la noche Muestra Su temor Y la noche Sentir Y esa es Carlos Correa Guapimeto Correa Guapimeto Si dices que me amas Explícame mi amor Explícame mi amor Oye 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 Si dices que me amas Explícame mi amor Guapimeto Porque yo trae en tu cama Germánito mi compa Juan Carlos Doctali Como te extraño mi amor Tu lo sabes Verdad El bandido es La tanda corta Venga pueblo Manameño Por el río En la casa Me llego Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Sin amor Sin amor Mantan inguento Y para las llaves Tu son sin más Jan Carlos Visterio Papi Jan Carlos Me amas En tu barca En tu corazón Hundir mi ancla Venga esa banda Venga la pocha Erika El perrito Ponder Truena Cazando a la trupa En tu barca En tu corazón Hundir mi ancla Y vas a ver Que yo quiero ser Los siguen yo Te voy a Voy 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 Te voy a volar De mi corazón Yo te voy a sacar Te voy Pensa mi compa Ernesto Van el sin guaping Ernesto No puedo creer ¿Quién es el patrocinador De esta tanda? ¿Quién es el patrocinador De esta tanda? Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Los número uno En decoración Para tu casa En Panamá Número uno En construcción Y en decoración Váganse Fue Hoy ¿Quién es el patrocinador? No puedo estar sin ti Por favor, regresamos Baby, oh yeah Se tristes el corazón Ya no puedo estar sin ti Por favor, regresa amor Si no estás voy a morir Se tristes el corazón Por eso quiero amarte Sentir tu cuerpo Besarte a cada instante Cada momento No perder el olfato De tu sentir Estar contigo Siempre podré vivir ¡WiWoo! ¡Oye! Aunque tú no me veas Desde el cielo Te estaré observando ¡A loco! Y aunque tú no estés conmigo ¡Así mismo! Siempre estaré a tu lado ¡Oye! Mi amor No llores Que sufro por Yo adiós Amor ¡Que soledad! ¡Soledad! Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Si tú no estás aquí Amor ¿Dónde estás? ¡Méntele en Flow WeWa! ¡Méntele en Flow WeWa! ¡Oye! ¡Méntele en Flow WeWa! Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Y tú Sin mi Y tú Escucha, te aprovechaste de mi debilidad, que era verte llorar Sabes, yo te quería mirar, pero ya nada volverá a ser igual Pero, pero, pero Macano, déjame explicarte Es más, escucha, te aprovechaste de mi debilidad, que era verte llorar Me utilizaste una y otra vez, y no te voy a perdonar Aunque me velas, porque tú eres la única mujer que existe en este mundo Habrá una que llegue y me ame hasta mejores que tú Bebé, bebé, aunque estés lejos, sé que llevas mis recuerdos en cada parte de tu piel Y que nunca podrás olvidar Mi vida, mi cielo ¡Es amigo Mac Junior Marfaya, guapo Junior! No me dejes, es que eres mi vida ¡Dios, el flaquito, tía Emanuel, toda la tropa en el área! No me dejes, lo que te di, lo mejor de mí No te fallarás ¿Quién da los controles? ¿Quién da los controles? DJ Paulo, el paulino ¿Quién? DJ Tommy Tim Solo sé ¡Vamos compartiendo, ella nos va compartiendo! Y quiero ser la mujer de tu vida Quien limpia tus heridas Quien debe su querer Escribiré ¿Cómo qué? Una canción de amor Escribiré Una canción de amor ¿Por qué no? Te guardo rencor Escribiré Una canción de amor ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te guardo rencor Ahora que te he sido yo me he puesto a pensar Y quizá ahora yo que tú a mi lado no estás Pero el tiempo pasa y me pongo a meditar Se es muy tarde ya para regresar Te casas una huella gigante en mi corazón Que cada vez que nacen tú pienso en el amor Ahora son... ¿Cuándo quieres papá? 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 Tú sabes cuánto me duele lo que me está pasando Y para ti es... ¡En pleno loco! ¡Por qué! No sé si tú también sientas lo mismo Que siento yo en mirarte Y a ver que en brazos de otra persona vas Solo puedas observarme Tú... No, no, no ¡Por qué! Yo te quiero tener ¡Por qué! Ya no, ya no ¿Cómo qué? El amor No te digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego ¿Cómo va a ser amor? Yo quisiera despertar ¡Qué locura, Loco! ¡Qué locura! Su amor fue una pala perdida Su, 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 su amor fue una pala perdida Que casi te cuesta la vida Más que eres mi dulce ángel ¡Veis a la fucking tropa! Mi sangre dulce ángel Tú eres mi corazón DJ Pablo del juez ¡Juapi Pablo! Si quizá un missing well Somos fue una pala perdida Cuando quiso pues me cuesta la vida Cuando te fuiste dejaste una herida Que no pude curarla con ninguna medicina Pero llegaste tú y pude sanar Y me pude enfrentar a la realidad A un sufrimiento que no me dejaba en paz Pero gracias a ti obtuve otra vida Sin tu amor nada será igual Eternamente enamorado ¡Puro! ¿Sabes? Sin tu amor No seríamos ¿Cómo que haces? Me tomé un poquito de tiempo Para así venirte lo a decir Sin tu amor nada será igual Eternamente enamorado Loco quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Si te lo mejor será igual Eternamente enamorado Loco quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Oh, dime corazón ¡Juapi! Está solo un poco ¡Juapi! ¡Juapi! Por mi vida Tú que la ves Dile que la espero Si quiere volver Porque aquí le canto en Creation Bueno, se acuerda de eso, vamos a cantarla Tú dices así, ¿eh? Dime, corazón ¿Cuándo cuentas Solo un poco de tu amor? ¿Por qué? Si no tengo calor Muero si no estás junto a mí Díale si te la canso ¿Por qué? Como yo la quiero Sin ella yo me muero Lo que quiera y trate de olvidarla Sabes que no puedo Y cuando yo la veo Y ella me muero Pensa mi copa al día y cursi Si no serán siete, guapo y cursi Y ella me muero Y será su pelo Que cuando yo la veo Yo me vuelvo loco Con eso chica yo te digo lo Me enseñaste a amar y pero no Patrocinar oficial en esta tanda Multiservicio Enrique Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enrique Yo soy contigo Soy el hombre más feliz del mundo Y cuando son de sesenta veces por segundo Lo que siento por ti mujer es un amor profundo Te lo juro, te lo juro, te lo juro El sol se oscurece lentamente hacia el norte Tú y yo ves que la canción ¡Esa llena! ¡Esa llena! ¡Esa llena! ¡Esa llena! ¡Esa llena! ¡Esa llena! Pero yo no pierdo la esperanza Porque sé que me amas como te amo Yo, solo que hay una simple razón Por tu amor moriré Es porque te quiero Y cuando quieras volver Aquí te espero amor Y por tu amor moriré ¡Dale volumen, D&D! ¡Dale volumen! Es porque te quiero Y cuando quieras volver Esta noche voy a besar y acariciar cada rincón de tu piel Para quedar grabado en tu memoria ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Miente! ¡Dice! Mírame mujer Cómo estoy loco por ti ¡Muy bien! Yo sentí tu piel Y tus labios sobre mí Estos son los sentimientos De mi corazón Y te canto lo que siento En esta canción Bésame Tócame Ya se miente lo puede descargar En producción Ortena Y en queso pa' Panamá ¡Vamos al cielo! Haciendo el amor Con ansias de fuego ¡La enequería romántica es hoy! Gracias al patrocinador oficial Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Solito suyo Luna Tú sabes cuánto estoy sufriendo Porque mi chica ahora tiene un jovenio Sabes tú Luna Que no estoy mintiendo Otro la abraza Y la llena De besa Oh, baby Oh, baby Amor Hey, baby Amor Quiero estar ya siempre junto a ti Oh, baby Quiero plascar mi huella en tu corazón Hey, baby Cuando estás conmigo estoy feliz Y tu nombre está en cada canción En mi alma siento un gran vacío Porque sabe que tu amor está muy lejos de mí Y cuando pienso en ti Y con eso ya llegaré a ti Es solo por ti En mi alma Siente la presión del voz Siente la presión del voz Dale volumen, dale volumen Síguenos Mouliño Solo por ti Se me quedó de muerto mi corazoncita Porque chica como tú en este mundo ya no hay Quiero que seas mi chica Yo quiero ser tu guay Y este es el red guay Como un inferno está en para ti Porque siento que mi alma sin ti no puede vivir Eres tú mi linda chica Eres tú mi baby Por eso que cada plena nena solo es para ti Para ti Nena, solo es para ti Quiero estar ya siempre junto a ti ¿Cuándo queremos más? ¿Cuándo queremos? Oye, la que viene Oh, baby, amor Quiero estar ya siempre junto a ti Quiero plasmar mi huella en tu corazón Cuando estás conmigo estoy feliz DJ Paulo El Pauliño DJ Tommy Tim Tu amor está bien lejos de mí Y cuando pienso en ti mi corazón ya llegaré a ti Y solo por ti En mi alma siento un gran vacío Porque sabe que tu amor está bien lejos de mí Y cuando pienso en ti Suena lo suena lo suena lo suena lo suena Dios Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas Si fuiste tu amor o a ti Ahora yo sé mi vida, te curó mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora yo sé mi vida, te curó mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida No quiero saber, no quiero saber Porque tú te fijas en mí Porque yo me enamoré, no quiero saber De ala, corre, de ala, corre Y que no tenga yo, porque, porque Marvilla y Mano, para más guapos y Mano ¡Orga Pineda! ¡Dice Orga! Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Hacerte el amor, mi señor, hasta que salga el sol ¡Buenos! Esta noche tú y yo nos amaremos sin control Quiero descender y devorar tus labios humedos Para mis oídos tus amigos serán Tres una guerra, trascendirme lentamente Hacerte el amor, mi señor, hasta que salga el sol ¡Buenos! 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 ¿Buenos! ¡Buenos! 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 Si alguna vez sentiste algo distinto por mí, perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo distinto por mí, perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste del cuidado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras El mismo Gisgarro en la casa, Bob Incarlo Con la que viene para recordar, la que viene para recordar, Paulinho ¡Ale, cinco y seis! ¡El loba! ¡Espera! ¡Ale, Ingrano! ¡La toma de Ingrano en la casa! ¡Ale, 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 Ingrano en la casa! ¿Y con quién te vamos? Y de nuevo vas con él Pero no hay dolor No hay dolor No hay dolor ¿Adivina con quién se va? DJ Paulo El Paulinho Y Tomitín se quedó solo DJ Tomitín Me agradecemos, mi gente, que esto lo puede cargar en producción de Ortega Patrocinador oficial Mi gente de Síguenos en Instagram Arroba Multiservicios Enríquez Recuerden que Multiservicios Enríquez Lo mejor es en construcción y decoración para tu casa Vete este momento a la página en Instagram Síguelo Arroba Multiservicios Enríquez Dale seguir Y va a ver la belleza que hacen para tu casa, para tu sala Tienes que también es que tú estás decorando tu casa Tú quieres algo bonito Así que dale un vistazo a la página O lo pueden contactar Al 67 29 70 50 ¿Quién estuvo en los controles por ahí? DJ Paulo El Paulinho Un fuerte abrazo, Panamá, lo queremos mucho Bendiciones Pero no hay dolor No hay dolor No hay dolor A mí vienes cuando puedes No cuando tú quieres Esta fue el periodo de mi No hay dolor 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 No hay dolor